El boom de los youtubers comenzó hace unos cuatro años. Estos showmans digitales utilizan internet para colgar sus vídeos, que son visionados cada día por miles de personas, sobre todo adolescentes. El caso de la actuación de Luis Michu en Tenerife ha despertado la polémica sobre su figura. El fallo básico está en la falta de control, en la falta de fiscalización del organismo que contrata a este tipo de eventos y no hace un visionado previo de qué información se va a emitir. Yo creo que si alguien conoce el trabajo de este chaval, pues sabrá que no es para niños pequeños. Gas es un joven canario que triunfa en internet gracias a sus vídeos. Es de Lanzarote, cuenta con más de 80.000 seguidores. Vivir del contenido online es bastante difícil en España. El motivo por el que empecé a hacer esto es porque me divierto muchísimo haciendo. Existen controles sobre lo que se sube a la red, pero siempre es necesario extremar la precaución cuando se trata de menores. Los servicios que se alojan en internet sí tienen un cierto nivel de control o de fiscalización, pero después es verdad que hay una fina línea donde se puede jugar a las interpretaciones. Yo creo que los padres son los responsables de qué contenido consumen sus hijos en las redes. Ahora voy a hacer parkour innecesario. Pero no todo es malo. Las plataformas como YouTube han permitido a muchos creadores que ahora son reconocidos mostrar su trabajo y alcanzar el éxito. Yo primero voy de buena, voy a intentar comprar una entrada. Si no hay, pues me colo.